Discutimos a continuación qué tiene que cambiar el Olimpia, cómo se tiene que preparar para este último encuentro si quiere coronarse tricampeón y además invicto. Así que, ¿qué necesita trabajar el Olimpia, Nefta, para poder enfrentarse a este Motagua que parecía que quería en ese primer partido? A ver, el Olimpia lo que tiene que hacer es intentar reencontrarse con su mejor versión futbolística. Claro. Ya sabemos lo que puede hacer este Olimpia. Ya todos conocemos que este Olimpia en una muy buena tarde, lo más probable, bueno en este caso una muy buena noche, lo más probable es que se quede con el título. Claro, el rival también juega y lo justo lo comentábamos en el bloque anterior de que Motagua hizo su trabajo en el primer partido y hay que darle mérito a ese detalle de evitar que jugadores como Jorge Álvarez, como Edwin Rodríguez o Carlos Pineda aparecieran en el partido. Claro que hay mérito de Motagua, pero claro, ahora ya tomando en cuenta esa experiencia que se tuvo en el primer duelo, se debe preparar el segundo y evitar desde el lado del Olimpia que esa situación se repita. Entonces, repito, ya sabemos, ya sabemos a lo que juega el Olimpia, ya sabemos lo bien que juega este equipo, que creo incluso es una de las mejores versiones del Olimpia de la mano de Pedro Troglio. Lo ha demostrado a lo largo del torneo, incluso contra el mismo Motagua en la etapa regular, sí, es cierto, eran otros técnicos, Ninro Medina y César Vigevani, pero en las vueltas regulares Olimpia le pasó por encima a Motagua sin complicaciones. Ahora es otro Motagua con Diego Vázquez, en el tema anímico el equipo está crecido y repito, hizo un buen partido de ida. ¿Qué tanto puede mejorar Olimpia? Puede mejorar bastante, tiene jugadores para hacerlo porque, repito, y voy a ser muy insistente en ese detalle, no sería algo nuevo. Olimpia ya ha jugado bien en este campeonato, entonces el tema es reencontrarse con su mejor versión y hacer movimientos tácticos si el partido los requiere para evitar que Motagua no te deje jugar a lo que sabes. Bueno, yo te voy a decir, también coincido, ¿qué tanto puede mejorar el Olimpia? Muchísimo, tiene la capacidad, solo el tema es tener que reencontrarse con esa versión que ya todos conocemos, conocemos que por supuesto este primer partido te iba a dejar una manera ahí de ir tanteando las cosas, más o menos que se puede esperar para esta gran final. Pero bueno, la mano de Diego Vázquez se notó bastante y yo creo que el Olimpia también ya se conoce en NEPTA, en realidad ya saben cómo van a manejar estas situaciones en una gran final. También es importante considerar que los azules aventajan la serie de finales ante el Olimpia, pero no sé si darle ese beneficio total al Motagua, yo creo que no. Sigue siendo favorito el Olimpia, pero va a costar, yo creería pensar, ¿no? Es que si nos basamos en el tema futbolístico, en el desempeño del equipo, todos vamos a coincidir que si Olimpia tiene una buena noche, y lo mencionaba hace poco, lo más probable es que sea Capón. El tema aquí es que es una final, ya se jugó el primer partido y quedó empatada, 0-0. Entonces acá es como que será un solo juego, como que fuera un solo partido para determinar al campeón, porque la ida, repito, no se hicieron daño. No se hicieron daño. Entonces es como que fuera un solo partido. Ya lo que pasó, falló el penal a Osmendi, la tapada de Rubio, lo que ustedes quieran, forma parte de la historia. Entonces, acá puede que Olimpia haga un gran partido, que tenga el dominio del balón, que genere ocasiones incluso, pero puede que aún así no le alcance para ser campeón. Porque repito, ya en estas instancias, el tema de lo mejor que puede hacer que el rival en el campo a veces pase a un segundo plano. Es más, lo vimos incluso en las vueltas regulares, cuando Victoria vino y le empató al Olimpia. Le empató al Victoria, mucho mérito, pero Olimpia fue superior en ese partido. No tuvo fortuna en algunas ocasiones y el partido terminó empatado en aquel entonces. Bueno, imagínense que este juego termina empate. Bueno, porque puede darse la situación de que el partido termina empate, el tiempo extra termina empate y no vayamos a penales. Y aún así, el Olimpia termina invicto el torneo y de repente en penales lo pierde. Puede darse esa circunstancia. Entonces, sí, Olimpia puede mejorar porque ya sabemos lo que ha hecho, pero esta es una final. Y aquí a veces ese tema de ser mejor futbolísticamente a veces no alcanza. Sí te acerca y te acerca bastante a la gloria, pero a veces no alcanza. A ver, Necta, estamos hablando de qué tanto puede mejorar el Olimpia en esta gran final, pero también sería bueno preguntarse qué tanto puede mejorar el Motagua. ¿Qué necesita entonces para poder ya poner la mano ahí en la mesa, el puño en la mesa y de alguna manera poder ganar este campeonato? Yo creo que si a Motagua le brindan la opción de repetir el partido de ida, lo firma pero con los ojos cerrados. ¿Crees que esa es la oportunidad? No, pero el desarrollo, creo que el desarrollo en sí para Motagua sería ideal que el partido de vuelta se juegue tal y como se disputó el de ida. Con pocas ocasiones para ambos equipos, pero con sensaciones de peligro en ambos marcos, con la cierta llegada de jugadores que sabemos que pueden ser desequilibrantes como Jason Mejía, por un lado, el mismo Arguita que pasa por un gran nivel en este momento. Entonces yo creo que si Motagua pudiese repetir el partido de ida, lo firma con los ojos cerrados. Yo lo veo complicado. El tema aquí es que hay mucho que poner en juego. La Olimpia necesita asegurarse. Bueno, por ejemplo. Claro que va a salir con todo el Olimpia, ¿no? Por ejemplo, el tema de Motagua ya recupera a Edwin Maldonado. Entonces, ¿qué va a hacer Diego Vázquez? ¿Va a colocar nuevamente a Edwin Maldonado y va a pasar a Santos a la defensa? Desconocemos cuál va a ser el parado táctico de Diego Vázquez. Entonces vamos a estar en la expectativa de eso. De Olimpia creo que no va a variar. Creo que Olimpia va a repetir. Es lo que ha venido haciendo a lo largo del torneo. De Motagua sí tengo esa incertidumbre de cómo se va a parar en el terreno de juego. Pero sin duda será, Zinia, una gran final para no perder de vista durante los 90 minutos o más que dure. ¿Quién gana a Nefta? No, yo no me quito de lo que he mencionado desde hace unas semanas. Yo sí me voy por el ciclón. Olimpia campeón. Gana al Motagua el jueves. ¿Tú crees que Motagua va a hacer? Bueno, esperemos. Va a ganar el ciclón azul. Todavía hay tiempo. Mañana aquí en Todo Deportes compartiremos estadísticas, declaraciones. Seguiremos con esta previa de la gran final entre Olimpia y Motagua.